Vos sabés que las puertas son como las personas, que unas son más fotogénicas que otras. Las puertas les pasa lo mismo, hay unas más fotogénicas que otras. Y en Salto hay más o menos, no más o menos, hay más de 100 puertas viejas. Entonces, ¿qué hice? Elegí las más fotogénicas. Pero eso tiene una trampita, chiquitita. Las saqué todas las fotos en día de lluvia o muy nublado. En día de lluvia, ¿por qué? Porque a la foto le da cierta luminosidad, cierto brillo, cierto encanto. Y los días nublados porque no hay sombras, el sol no hace sombra y entonces no se distorsiona en la fotografía. Sale limpita. Esos son los dos pequeños secretos. Por supuesto que después está buscando la perspectiva justa y el encuadre justo para que la foto atraiga. Es muy fácil. Mirá, uno es fotógrafo siempre. Yo, de los 18 años que empecé con la fotografía, la dejé pero seguí como Mateo, como aficionado mejor dicho. Lo llevo adentro. Sí, seguramente que sí, ¿no? Que se lleva adentro. Y esto de las puertas tiene un significado muy especial justamente en este festejo del Bicentenario, ¿no? Sí. Muy especial porque es como una forma de abrir puertas. ¿Sabes por qué? Este, cuando me invitaron de aquí la gente de Cultura, a cual les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación, comencé a trabajar. ¿Por qué? Porque las puertas tienen detrás de ellas otra historia, que son las historias familiares. De alguna manera son historias familiares. Como la patria tiene su historia, como nuestro pueblo tiene su historia. Ahí viene el nudo de la exposición. De ahí nació la idea. De ahí nació la idea.